hola hola pero vamos a poner de esto todo por aquí así es el jazmín no sé si lo conocéis lo primero conocido gente maravillosa aquí y esto sabe madre mía como sabe de verdad bueno pues nada eso por aquí la ensaladita así con todo un poco entonces pues eso y nada especias por así significa que valoráis el cómo son es en plan como un serum de noche hola hola mis amores bueno pues nada estamos aquí abajo y que hace bueno hay que aprovechar yo me he puesto un pantalón corto que aunque no haga excesivamente calor tampoco hace excesivamente frío y yo todo lo que pueda aquí con vitamina d ya sabéis que yo pues eso total que queramos hacer lo que decíamos anteriormente poner aquí la malla marrón porque tenemos una malla verde que nos dejó mi madre pero no llega para el final le queda muy larga y tal y cual compramos una malla marrón en el berlin y vamos a ponerlo y santi ya estaba aquí quitando de aquí como se llaman el montón de arena que teníamos del año pasado para ir tapando ahí los pinos y bueno os voy enseñando y vamos haciendo vaya que no hay que perder el tiempo pues eso la malla que hay que quitar es esa y aquí este montón de arena para otro lado y a los perrinos estuvo peinando hace un rato que les toca ahora mudar el pelo y madre mía la cantidad de pelo que salió así ya pues no llega no llega a liarla el tío bueno pues eso yo ya he quitado de ahí eso para poner la nueva malla y aquí está santi pues airean un poco y aquí vamos a la tierra a ver si plantando césped conseguimos que salga porque esta parte de aquí los anteriores dueños la tenían con gravilla entonces claro así está la diferencia que aquí crees así que crece muy bien mi amor gracias ella estaba aquí cogiendo a ver enséñame ahí esa es muy bien me estaba ayudando y eso básicamente para ver si conseguimos que ahí crezca césped porque si no es que eso está ahí que parece todo seco bueno porque al final es que es eso no es tierra de la buena entonces vamos a intentarlo que tenemos ahí semillas de césped a ver si crece cuidado el haya cariño es uno no lo pises así y eso a ver si también sale por ahí las manos ni los pies qué tal mira a ti aún no te peine bien del todo tiene por aquí más pelitos la nesca mira mi niña y como ayuda a ver cógelo con las dos manos con las dos manos así pero no muy alto que te puedes dar la otra parte en tu carita no 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 es fácil así a mi campeona aquí llevamos la malla a esta marrón para poder bueno pues por aquí esto que aún no ha acabado pero bueno muy bien porque así hoy está tapadito y no nos ven desde allí aquí la niña revolcándose que luego ya le dije que me para la ducha y todo esto ya ha removido muy bien muy bien papi que no quieres agua eh que lo que a ti te gusta ahí limpita muy bien este es el jazmín no sé si lo conocéis mirar qué alto y qué grande está y la parte que huele bueno me encanta me encanta lo que decía santi que este solecito parece que no pero el resol este pega me encanta bueno y os digo una cosa que como compartir es de guapas y además ayudar es gratis pues precisamente estaba hablando con una chica que aparte de ser seguidora ella tiene su canal de youtube y de family blogs os voy a dejar por aquí así que si os gusta pues su contenido que al final es pues recetas blogs ama de casa compras semanales ideas de ahorro y demás ir a seguirla y darle mucho amor del bueno y ya que estáis pues oye decirle que vais de mi parte porque así pues oye sabe que mis seguidoras que de verdad siempre lo digo pero de verdad tengo una comunidad tan bonita que al final pues eso porque no compartir el amor porque yo pienso que aquí en youtube o en cualquier sitio pero vamos hablando de esto ahora aquí en youtube hay hueco para todo el mundo yo no tengo ningún problema en ayudar y yo pienso que si cuando yo empecé me hubiera ayudado pues hubiera llegado igual antes a monetizar y a ganar dinero con esto aunque sea poquito que bueno es verdad que no me quejo lo primero he conocido gente maravillosa aquí si lo que se me olvida alguien pero yo a quien tengo siempre en el corazón es a happy love family de venidor y esencia lucía de galicia ya lo sabéis o sea para mí ellas iniciamos juntas y son pues eso al final mis amigas gracias a las redes sociales pero también digo o sea gente que está por encima de mí hay malas experiencias y yo he tenido y alguna vez os lo he contado pero yo ahí no no moro a las personas porque no es necesario al final como yo digo siempre a cada 8 llegas a san martín y si tú no quieres ayudar porque crees que te voy a superar el problema lo tienes tú no yo porque yo no supera a nadie es lo que digo aquí hay hueco para todos pero hablando de gente superior a mí en seguidores y en todo maría hoyos de verdad es un ole de mujer y un ole de persona porque también siempre que le preguntaba cualquier duda cualquier cosa estaba ahí y entonces yo cualquier persona que esté a la un mía o sea que me pregunte cualquier duda aquí o cualquier cosa como conseguir colaboraciones o como tal yo lo que en la medida de lo posible yo ayudo porque a mí no me cuesta nada y al final yo pienso que todo como se dice o sea quien siembra cosecha no o sea al final el karma está para lo bueno y para lo malo así que vamos a dar todo cosas buenas y mucho amor del bueno y tú que dices señorita que se acaba de lavar las manos porque las tenía todas marrones y aquí el urco ahora lo que hay que intentar es que los perrines no vayan para ahí verdad bueno los perrines ni los pájaros que esa es otra dice que le va a echar un poquito esa tierra por encima para que precisamente los pájaros pues no hola hola para que precisamente los pájaros pues no se las coman sino que la edad está en la ducha yo voy a hacer la comida y santiago sigue ahí echando la grana y eso os voy a enseñar rápidamente que el otro día compramos este mortero que pesa a un quintal para hacer aquí en casa el mojito con esto porque tenemos un mortero que lo tenemos abajo en el chabolo y así pues para el chabolo es una caseta que tenemos al lado del jardín entonces para no tener que bajar y subir cada vez que lo queramos hacer lo compré por fin y así ya me he quedado en casa también compré esta tapa para el microondas y cuando os enseñé un día en un vídeo que la mantequilla explotó y se ensució todo me dijo una de vosotras y muy sabia cómprate una tapa que no es más limpio que más limpia sino que me ensucia es una frase que siempre dijo mi madre y es verdad al final no se trata de estar todo el día limpiando sino ensuciarme y compré para mí un bol de estos para hacerme aquí las ensaladas porque tenemos otros pero algunos son muy pequeños estos de la medida perfecta y algunos son de plástico y a mí llamarme loca pero no me gusta comer en plástico o sea no sé no me gusta la ensalada en plástico me gusta más así entonces me lo compré y ya está total que quería hacer hoy de comer como bien he dicho ensalada voy a lavarlo y así ya lo estreno y así algo fresquito que no capite bueno que os cuento estos tomates o sea es el nuevo descubrimiento son sweet marmande que son del líder y están espectaculares ahora lo abro por dentro para que lo veáis pero de verdad que merece la pena y quería echar a la ensalada esta pues bueno un poco de todo lechuga el queso este así añejo huevos cocidos pepino atún aceitunas pues lo que tenga por la nevera mirar que os cuento no os digo nada o sea es que mirar nosotros mismos mirar que colorcito y esto sabe madre mía como sabe de verdad tenéis que probarlo pero está súper rico o sea el último descubrimiento y súper recomendable bueno pues nada eso por aquí la ensaladita así con todo un poco y aquí el gazpacho este del mercadona que nos encanta y con semillas de calabaza pues nada comida sencillita pero nos encanta así que disfrutarla que aprovecho bueno eso que ya hemos comido estoy aquí con la infusión en la ya está de postre con fresitas y alándanos y nada luego a la tarde recordarme recordármelo escribírmelo que haga el mojito que tenemos ahí todos los ingredientes y hay que hacerlo sí o sí no sé qué más iba a decir bueno que vamos a descansar un ratito y luego ya seguimos vale ya me acuerdo lo que os iba a decir es que me escribieron las aspiradoras de proscenic y me dijeron que concretamente la f10 estaba ahora mismo de súper descuento olvidar por aquí abajo los links y todo o sea realmente el precio original de esa aspiradora es de 299 euros y ahora con el descuento y con mi descuento y con todo quedan 100 euros de descuento o sea 199 euros que está súper bien porque porque esa aspiradora no es como las normales es la que barri friega y vamos que con un movimiento haces todo o sea que muy apañado dejar por aquí vídeos para que vayáis viendo que realmente o sea si echéis un huevo o se caiga pues yo que sé leche al suelo o cualquier cosa de verdad lo recoge todo maravillosamente y súper bien y lo que yo siempre os digo de la marca prostónica en concreto de que tiene potencia tiene aparte o sea dura vale o sea no es que no te dé tiempo a limpiar toda la casa a mí ese aspecto me gusta mucho el tema de pelos de mascotas va súper bien porque no se tupe y tiene potencia y dura y aparte de eso que se puede lavar el filtro y queda como nuevo así que nada simplemente me pasaba por aquí para recordaros el súper descuento este que a veces me preguntáis pues pues eso que aspiradora te gusta más y demás entonces pues oye ya que me dijeron que tenía ese súper descuento ahora digo pues paso por aquí os lo digo por si os interesa a quien le interese y queda dicho vale así que ahora sí que sí me voy a ir al sofá un ratito bueno pues nada Santi ya se despertó de la siesta voy a hacer un mojito para enseñaroslo y vamos a salir a la calle un ratillo que hace buen tiempo hay que aprovechar que os cuento voy a hacerlo sin alcohol si queréis alcohol simplemente hay que echar ron pero ron del del tostado ron del rubio o sea bacardí no tipo brugal o del malo que yo suelo comprar en el mercadona el ron este que está así tostadito creo que es la marca almirante pero bueno el que sea que creo que la botella cuesta 6 o 8 euros da igual cualquiera porque luego con todo demás ya va a ser perfectísimo eso y como ya os lo dije en anteriores vídeos pues eso yo trabajaba en una biblioteca en mis tiempos y yo ponía copas pero también hacía mojitos y era la reina del mojito así que os enseño aquí cómo lo hago que es súper sencillo que igual tú le pones otra cosa y lo haces mejor pero yo os enseño mi técnica tú enséñame la tuya vale bueno que decir el hielo este de cóctel que es pequeñito es mucho mejor para esto pero como no tengo porque además yo creo que la última vez que vine en el mercadona no había porque sólo suelta verano pues nada bueno a ver se hace con 7up o con spray pero como realmente yo esto lo suelo hacer en verano ahora es porque el otro día el haya lo quería hacer digo bueno pues le cojo este así en el más pequeñito de la marca del mercadona pero vamos que se hace mejor con marcas buenas vale esto azucita azúcar moreno el mortero la lima y hierbabuena rica rica así que vamos a ello bueno pues nada primero voy a partir así la lima en cuatro esta mitad vale vale lo pongo aquí con pues una o dos dos cucharadas de azúcar y ahora esto primero así lo machaco para extraer su juguillo para todo después de que ya esté el jugo sacado es cuando ya la añado la hierbabuena y la machaco nada dos veces porque porque si lo pongo ahora y luego va a estar muy amargo entonces pues eso así no veis por aquí que se va creando ahí él el mortero pesa que no lo sabéis bien así que santi me ha agarrado el mortero pesa que no lo sabéis bien así que santi me ha por abajo así no hay pérdida pero pero aquí abajo vale y ahora aquí le echáis el alcohol como en mi caso no lo voy a echar pues me lo ahorro y esto y ahora para rematar pues lo mezcláis bien vale para que esté todo bien integrado todos los sabores y todo no es porque tenga alcohol o no alcohol con alcohol queda más rico porque se potencia más los sabores pero bueno que así también o sea y así que os parece mirar aquí el mojito y qué bonito el vaso eh aquí lo va a probar mi florina que por cierto lo he probado yo bebe bebe y está rico pero con el spray está aún más rico o sea la marca esta del mercado no me gusta menos pero bueno para paño nos vale que tal mi amor uno sube a ver mojito for you vale muy bien mi amor pues nada vamos a dar un paseíto con los patines sí vamos vamos a ver que hemos ido aquí a patinar y lo último que visteis fue que la ya es una profesional del patinaje pero es que resulta que se ha apuntado a clases de patinaje y el profesor le dijo que tenía que coger patines pues más pros así que ahí los tiene que es una campeona que sí claro mi niña muy bien a ver que la verdad que tiene al final mogollón de extraescolares pero bueno ya queda menos de un mes para que acabe el curso así que que lo disfrute yo lo único que les hijo realmente es inglés ella va a baile a baile moderno eh a ballet y ahora también aparte de inglés y a mayores también ahora patinaje pero bueno el año que viene a ver si coincide mejor de horarios o que ella elija lo que quiera y eso no sé si lo visteis ya pero también santi y yo tenemos patines así que patina en familia bueno a ver muy bien ole ahí estamos redis mis amores bueno pues ya hemos vuelto a casa el haya se duchó antes no sé si os lo dije y ahora se va a duchar santi y yo voy a hacer otra cenita y yo pues me ducho después la última pero no pasa nada nada una cena súper sencillita pero os la voy a enseñar porque está muy rica pues nada eh unas fajitas con filadelfia con pavo aguacate y le voy a poner esos topping porque me gustan pero vamos que lo que queráis aquí ya viene con sal incluida con sésamo negro con pimienta negra y bueno para darle un toque así que nada vamos a ello pues nada así como veis filadelfia aguacate el pavo y nada especias por aquí para darle un toque extra y listo bueno pues eso como visteis la florina ya se quedó dormida aquí y genial porque mañana ya hay cole así que pero me apunté aquí un mensajito con mucho amor del bueno de una de vosotras bueno a ver que me enviáis muchos mensajes pero es que ese me llegó a la patata de verdad que espero que se me vea bien ahora os enseño la luz que me está dando que es como la luz que tenemos detrás de la televisión y por eso me veis así pero bueno espero que me veáis bien que el mensaje es de Carolina y me dice te acabo de descubrir y me encanta lo natural que eres y como te explicas nada de postureo y quedar bien una más de nosotras y dándonos consejos como si fueras la vecina de al lado o la mami que nos encontramos en la puerta del cole tal cual o sea de verdad gracias porque eso significa que valoráis el como soy que yo al final soy campechana sabes yo soy de tú a tú no tengo aquí postureos mínimos ya sabéis si tengo que salir un día en pijama o con ojeras o que me da igual o sea es que al final yo soy normal y corriente ya lo sabéis y agradecida de que de que lo valoráis así pues eso que muchas gracias a Carolina pero gracias a todas vosotras porque sois maravillosas de verdad que como no os voy a querer como no os voy a querer que otra cosa os iba a decir que el otro día subí un reel de estos cuartitos tanto aquí a Youtube como a Instagram que por cierto os dejo por aquí mi Instagram por si me queréis seguir por ahí y darme mucho amor del bueno y os enseñé un producto que ahora os enseñaré voy a ir al baño y os lo enseño que porque me preguntasteis cosas que a ver si yo tenía toda la noche y tal entonces os lo enseño ahora rápidamente y yo creo que por mi parte el vídeo de hoy pues ya se acaba que porque al final bueno hay días que hacemos más cosas días que menos pero tampoco quiero que sean vídeos súper largos así que pues aunque os lo enseño ahora yo me despido aquí que os parece que si os ha gustado el vídeo pues darle mucho amor del bueno y que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo chao bueno a ver que el producto que os contaba es este es L'Oreal Hidra ah bueno porque tiene ácido hialurónico y es ser un de noche hidratante y a ver yo no es que tenga el pelo excesivamente seco y ya sabéis que yo aún así me tiño una vez al año pero bueno es verdad que yo noto el pelo más seco que cuando no me lo teñía las cosas como son entonces llevaba esto en el armario porque lo compré hacía tiempo y el otro día dije ay voy a coger algo para tratar el pelo y yo pensaba pero si ya lo había comprado hacía tiempo y nunca lo probé así que me decidí a probarlo y me encanta o sea tiene un olor que es súper gustoso y el olor es que es genial entonces simplemente me lo he hecho así de medios a puntas lo esparzo bien y luego esto o sea es en plan como un serum de noche pues duermo con él toda la noche no hay que aclararlo después ni nada o sea no queda grasiento ni apelmazado ni nada queda súper bien y tampoco me tengo que poner ni un gorro ni nada porque no ensucia la almohada o sea es genial y huele huele de maravilla o sea que me encanta no lo he hecho todas las noches ni mucho menos pero sí que es un fiel aliado pues eso para dar un chute de hidratación y sobre todo ahora con vistas de que viene el veranito tomar el sol pues al final los agentes externos pues en plan las alitres del mar y todo eso pues oye para mantenerlo así un poquito mejor y darle ahí un chute de hidratación a tope al pelito así que nada esto ahora se seca y mañana pues más hidratado y más sedoso y más todo así que espero que os guste la recomendación hablo bajito perdonad que estaba Florina durmiendo pero bueno como justo me lo habéis preguntado digo pues lo saco aquí en el vídeo para recomendarlo porque de verdad que merece la pena es carillo o sea igual 7-8 euros pero bueno dura dura mucho así que recomendable pero bueno teстиas